Atentado terrorista. Dos personas murieron y varios más resultaron heridos tras la explosión de una bomba en Guanajuato. Les contamos todos los detalles. Manténganse informados con la Unión de Morelos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y comentar este video. Yo soy Paola Palomo y esta es la nota de hoy. Este domingo en Salamanca, Guanajuato, sucedió un lamentable hecho. Esta vez no hubo balaceras o persecuciones de por medio. En esta ocasión, los agresores hicieron uso de explosivos. En el atentado, murieron dos personas y cuatro más se reportan heridas de gravedad. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se sabe que una motocicleta en la cual viajaban dos personas llegó a un restaurante bar ubicado en la avenida Faja de Oro, esquina con insurgentes en la colonia El Deportivo. Los agresores arribaron al lugar alrededor de las 19 horas a entregar una caja, la cual fue recibida por dos hombres sin que los individuos les dieran mayores datos. En ese momento, abrieron la caja, lo cual provocó que el artefacto explosivo detonara, causando la muerte de Mario N. y Mauricio N., señalados como socio comercial y gerente del restaurante barra 1604. Al lugar, arribaron paramédicos, quienes atendieron y trasladaron a los heridos a un hospital. Hasta el momento, la zona se mantiene bajo el resguardo de elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional. Ante estos lamentables hechos, AMLO comentó que es muy probable que la Fiscalía General de la República atraiga el caso. Hizo un llamado a no politizar esta tragedia. De igual forma, destacó que se tiene que conocer más sobre el caso para castigar a los responsables y que no haya impunidad. Asimismo, envió condolencias a familiares y amigos de las víctimas y destacó que ya se está trabajando en el caso y se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes. Si quieres enterarte de más información como esta, síguenos en todas nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntranos como arroba Unión de Morelos. Gracias por ver el video.